es death metal clásico, ahí no hay discusión ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Bueno en mi caso En mi caso personal que vengo de la escuela vieja de los ochenta, con eso fue light and the anime His candlesticks oscilares que es mucho mas compleja la música actual a pesar que no ha perdido el hilo en el género estándar del desmetal, no ha perdido su estilo, pero sí ha mejorado bastante, más todo lo que trae la tecnología en mejora de calidad de audio, video, profesionalización de las bandas en su promoción, en sus promociones digitales, todo lo que tiene que ver con el mercado actual de la música. ¡Gracias! 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 Tuvimos la fortuna de empezar nuestro primer toque en vivo fue precisamente en el Grita Rock, que para nosotros es un orgullo porque es un festival gestado en la esencia misma de nuestra ciudad, que para nosotros fue una oportunidad muy buena y muy grande porque a través de eso nos dimos a conocer. Han habido unas presentaciones muy interesantes que digamos marcaron el estilo de la banda y representó pues un salto, ¿cierto? Que recuerde mucho Palmira en el Valle, hace mucho tiempo, hace un par de años, muy divertido, Coliseo, sitio muy grande. Junto a Perpetual Warfare de Bogotá y Cuentos de los Hermanos Grime, ese evento también fue especial porque fuimos hasta Tuluá como banda, estuvimos allá pues una noche, entonces viajar como banda es muy bacano. Y estuvo muy entretenido el evento, la gente participó mucho, fue muy divertido, por ahí algunos videos. Es difícil porque obviamente depende uno muchas veces de las convocatorias o lo que mal llamado se dicen las roscas, pero pues bien o mal hemos podido dar a conocer el proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Hay varias, por decirlo así, estructuras o varias direcciones. Las letras son inspiradas en temas muy humanos. Aunque los componentes de las letras tienen filosofía y tienen temas, en algunos casos, que son como de lo que precisamente Pacho escribe. Básicamente, pues, lo que hace Francisco con la composición lírica es enfocado a temas muy clásicos que se hacen, se manifiestan en el del metal. Él trata sus componentes personales, los imprime en la letra, le mete filosofía y también siento que le mete mucho el componente astral. Hay ciertos temas que hablan de cosas de los astros y de energías, ¿cierto? Y de sentimientos. Esa es la apuesta sin salirnos de algunos parámetros muy normales en el género. Entonces, la banda canta en múltiples ámbitos, pero temas como abstractos. Fundamentalmente, pues, así a grandes rasgos. Masibiu Taneisha le escribe a... Tiene crítica social, tiene filosofía y tiene letras psicológicas y tiene también algunas influencias de la narrativa contemporánea, pues, del terror. Básicamente es eso. Si vamos a mirar, cada banda tiene su forma de componer, ¿sí? Hay algunas agrupaciones que los integrantes, cada uno en su rol, escriben los instrumentos. La composición la hace inicialmente Francisco en las guitarras. Él hace su propuesta, plantea una base de batería. Él escribe casi todos los componentes, los integrantes, los instrumentos, perdón. Primero surge la propuesta, entre todos nos reunimos, confrontamos ideas y luego hacemos el ensamble con el resto de los instrumentos. Los toques personales que le agrega cada uno de los músicos a la canción. Eso es. Y nosotros, dentro de la composición ya hecha, hacemos unos arreglos. Pues, se termina estructurando y consolidando lo que es la propuesta para ya poderla plasmar. Entonces, digamos que el componente principal en el momento de la composición es Pacho. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!